Buenos días a todos desde Barcelona. ¿Cómo estáis? Hay un tema que desde el punto de vista de la Cábala y de todos los alumnos de Cábala siempre está como en el centro de la preocupación. Y es el tema de la exigencia, de cómo llegar. Primero que todo, aquí tenemos un problema, porque ¿cómo llegar a dónde? En realidad hay dos frases que a mí me llaman mucho la atención de los grandes cabalistas. Una es la de Lutzato y otra la de Cordovero. Lutzato, Moshe Heim Lutzato, gran cabalista, que nació en 1707 y murió en 1747, decía que el sentido de la vida es ser feliz. Y el gran Moshe Cordovero del siglo XVI decía que era un privilegio. El único privilegio que el alma tenía en este mundo es saber para qué vino este mundo. Porque el alma, cuando sabe por qué llegó a esta existencia, en realidad ya realmente es feliz. En este sentido, a mí me gustaría tratar de compartir algunos conceptos desde la Cábala muy importantes. Y es la idea de la imperfección. Hay gente que lamentablemente cree que tiene que ser perfecta. Es decir, que tiene que lograr de alguna forma la perfección. Y la perfección es una palabra satánica, porque ¿qué es ser perfecto? ¿Qué es una mesa perfecta? ¿Qué es un esposo perfecto? ¿Qué es un padre perfecto? Es que ni existe el padre perfecto, ni existe el hijo perfecto, ni existe la madre perfecta, ni nada es perfecto en esta realidad imperfecta. Por lo tanto, la biná, la mente racional, se engaña y nos autoengaña con la idea de perfección. La idea de la Cábala es, como decía Levi Montalcini, la gran premio Nobel de Italia. Ella trabajó un libro, escribió un libro que se llama Elogio de la imperfección. Y lo más importante para mí es el título. Por supuesto, es muy importante la obra, porque es una obra autobiográfica de ella. Pero la imperfección, qué importante que es la imperfección. La gente cuando sale algo mal, se siente mal. La gente cuando sale algo mal, se tiene que sentir bien, porque ha aprendido. Pero ahí está el problema. El problema es cuando dividimos desde la biná, qué sale bien y qué sale mal. Quién alcanza el éxito y quién no alcanza el éxito. La dualidad entre éxito y fracaso. Si una persona se siente fracasada, es que la mente le está haciendo una mala jugada. Está en el mundo de la VET, en el mundo de la dualidad. Y nosotros tenemos que llegar al mundo de la unidad. Pero el mundo de la unidad es conciencia de la unidad. Es conciencia de que tenemos que lograr la unidad de pensamiento. De que no existe fracaso ni éxito. Porque todo es aprendizaje, todo es aprendizaje continuo. Y por lo tanto, la imperfección es nuestra mayor arma. Es lo que nos hace levantar todos los días con el deseo de poder seguir adelante. Con el deseo de crecer, con el deseo de ser mejores, con el deseo de sacar nuestro potencial. Pero el potencial no sale si no hay obstáculos. El potencial no sale si no hay dificultades. El potencial no sale si no hay imperfecciones. Lo más sacral, lo más santo que tenemos es la imperfección. Es la limitación del ser humano. En el texto de la Torá hablan de nuestros personajes bíblicos de una manera que a veces podría ser denominada obscena. Que Abraham expulse a Agar. Que Sara le diga que lo expulse. Que Isaac Ciego le mienta a Rebeca. Que Jacob le mienta a su hermano por la primogenitura. Cuando uno ve todos los personajes bíblicos, dice Pero Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿Quiénes son estas referencias? Es que son referencias humanas. Son referencias imperfectas. Son referencias de aquellos que lucharon para ser mejores. La idea no es tener la idea de que alguien es perfecto. No somos nadie. Nadie en este mundo es perfecto. Por lo tanto, esa es nuestra verdadera arma. Nuestra verdadera fuerza. La verdadera potencia que tenemos es que podemos ser mejores todos los días. Que podemos sacar nuestro potencial. Esto no quiere decir que uno no realice un esfuerzo. Hay una diferencia muy grande entre esfuerzo y exigencia. Porque el esfuerzo tiene placer y la exigencia no tiene placer. Y la gente vive sin placer. Y no se puede vivir sin placer. Porque es un sin vivir. Es un infierno. La mayor ofrenda a Dios para los creyentes es ser felices. Como decía Lutzato y Cordomero. La mayor desgracia de una persona en este mundo es ser infeliz. Pero si aprende de que es imperfecto. Si aprende de que las dificultades son los que llevan en realidad la grandeza. Yeshua de Nazaret decía con la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se arrojaba los méritos y el publicano veía sus imperfecciones. Y la grandeza es ver las imperfecciones. Porque eso nos hace humanos. Porque eso nos desarrolla todo el deseo que tenemos y todo el potencial. Sean, elogien vuestros defectos. Elogien vuestras imperfecciones. No las oculten. Descubran a Satán. Destapen a Satán. Porque cuando Satán ya está destapado. Cuando ya Satán está revelado. Es cuando realmente somos felices. Un abrazo a todos. Desde Barcelona con mucho cariño. Mario Sabán.